La agricultura ecológica en Canarias es ya una realidad evidente que está dando buenos resultados a los que la están cultivando y sobre todo para aquellos que suministran a los 52 ecocomedores que hay en Canarias que dan de comer cada día durante el curso escolar a más de 10.000 niños fomentando hábitos saludables y alimenticios. Hoy nos hemos acercado a un joven agricultor ecológico de la isla de La Gomera en San Sebastián con su cultivo de manga que exporta Tenerife y Gran Canaria a través del GMR y que además cuenta con animales que generan estiércol para los abonos de los cultivos, una finca que también tiene muchas posibilidades de convertir una parte en propuesta como oferta agroturística. Bueno esto realmente es una finca que está una finca de nuestros padres, nuestros antepasados digamos desde el año 91 está en ecológico y bueno cuando en La Gomera y casi en Canarias había muy pocos agricultores ecológicos pues ya en La Gomera en el año 91 esta finca fue inscrita en el CRAE en aquel momento. Aquí principalmente el mango, llegamos principalmente al mango, la manga injertada, diferentes variedades y por supuesto el mango patrón. Y bueno estos años, estos dos últimos años nos hemos metido en el proyecto de ecocomedores y a raíz de ahí pues hemos diversificado un poco con otro tipo de hortalizas y demás. Ah sí, tenemos digamos una variedad amplia de tropicales en menor medida como puede ser el longán, lichi, aguacates por supuesto, mamey. A nivel de verduras pues hemos probado de casi todo, hemos plantado casi todo a pequeña escala y bueno principalmente nos quedaremos con algo de papa, calabaza, bubango, zanahoria y algo de hoja, pues lechuga, acelga, estas cositas. Lo que se intenta con el proyecto bajo mi punto de vista es educar en los colegios, se educa, bueno materias digamos todo ahí, pero es también importante la educación alimentaria que pueda tener nuestros niños desde chiquititos, educarlos a comer más sanamente, con tanto frito y eso claro se traslada después al ámbito casa. Pues sí, es interesante porque mantiene un precio todo el año, si bien es verdad que aquí en La Gomera todavía pues no hay un avance grande en este sentido, pero estamos trabajando desde el ICA y bueno nosotros los agricultores para que esto vaya en aumento en un futuro para el bien de nuestros hijos. Sí, por supuesto, siempre se ha dicho que el barranco es un sitio excepcional para plantar cualquier tipo de cultivo, ya sean frutales o hortalizas o cualquier otro tipo de cultivo. Bueno, agua ahora mismo estamos, vamos a decir que bien, no del todo lo bien que nos gustaría, pero bueno, quizás en las últimas lluvias salvaron la temporada, vamos a decir que aquí a octubre pues vuelve a llover. Sí, nosotros la agricultura ecológica tradicional, con bueno, ya lo ves, fauna auxiliar y respetando siempre el ecosistema, ¿no? Sí, empezamos con dos ovejitas y nos fuimos animando y bueno, ahora tenemos terneros, más ovejas, cochinos y bueno, intentando siempre llegar a una autosuficiencia, ¿no? Para nuestro consumo y bueno, quizás en un futuro pues para poder, no sé, no es la palabra comerciar, pero bueno, pues sí, yo creo que con mucho esfuerzo y constancia y demás, pues yo creo que sí, que es el futuro, yo creo que es el futuro. Poco a poco la mentalidad de la sociedad de ir cambiando hasta este ramo que es la agricultura ecológica. Aquí hay futuro y este es un ejemplo, hay muchas tierras abandonadas por su dueño o heredero y la administración, ayuntamientos o cabildos pueden crear la figura del banco de tierras para poner a disposición de jóvenes que formados podían dedicarse al sector primario en Canarias. ¡Suscríbete al canal!